La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Entregarme a Dios, terminar en la Iglesia, sirviendo a los demás, por ahí probar y bueno, ver. Y bueno, sobre todo creo que Dios decidirá si se dará algún día. Pero eso yo creo que implica dejar todo, incluso hasta la familia, porque todo, todo, todo cambiaría. DATOS ¿ Арquil en la Iglesia de la Iglesia? ¡A castellán! Se sentados, se presten atención, Ya podemos borrar la fecha, ¿verdad? ¡No! No quiero ser mala, pero te voy a desalentar un poquito. No vas a encontrar trabajo inmediatamente. Más de una vez vas a tener que hacer lo que no te gusta. Vas a estar sujeta un poco a la decisión de la comunidad o a las indicaciones que te den en esa familia religiosa. ¡Gracias!